Venom Esta vez Esto pasa cuando grabas en vivo Si claro, esta vez utilizaremos el pingüino Pentaroo Si claro, seguro Mira cuantos pingüinitos tiene Si, son suficientes Para matar pollos Esperemos Un ave matara a otra ave Esperemos Claro que si Hemos visto que No hay mucho éxito Desde el último video hasta ahora No me importa Fuck ¿Ves? Tranquilos Tranquilos Lo lograremos Bueno, ¿quién apuesta? No me importa Aunque apuesten contra mi, yo ganaré Creo que entre más Nos apostemos contra ti Más ganaré, claro Pero por supuesto Así que bien, se abren las apuestas ¿Quién piensa que pasarán 5 minutos antes de que Ese pollo muera? A manos de otro pollo Vas a ver Vas a ver que es todo POSIBLE Mira, la verdad es que lo duro No, 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 no Todo es posible Si solo lo crees No, no, no tan Disney Si Ese es demasiado Oh fuck Toma, toma, toma Solo un poco más Solo un poco más No Si No Mira, mira Si Desnudaste al pobre pollo Claro Es un pollo grotesco No Pobrecito ¿Y su sombrero? No, ni modo No hay sombreros en este mundo ¿Y su brasier? En este mundo no hay sombreros ni brasieres No es justo Le quitaste lo único por lo que podía vivir ¿Por su sombrero? Y su brasier Claro Si ¿Se murieron solos? Claro, agarrando el dulce azul Ah ¡Meso! Llegamos al castillo de helados En el espacio En el espacio Claro En castillos ¿Qué? ¿Has conocido? ¿Castillos espaciales? No, nunca Me hace falta salir A la luna ¿Eh? ¿A dónde más? Al espacio Ah Mira, no moriste No, no morí ¿Por qué te sorprende? Porque ese castillo de helado me dio ganas de comer helado Ah, sí, a mí también ¡Oh, tengo un hijo! Perfecto Y en Menom Noach es padre Sí De un pingüino Pero lamento decirte que ese pingüino es rosa ¿Qué tienes que decir al respecto? Me salió gay ¿Sí? Oh, monedas, auxilio Monedas Esos vasos echan monedas Y por cierto, en este juego las monedas no son buenas No ¡Ah! ¿Escuchas la canción? Sí ¡Oh! Directo ¡Cara! No podemos disfrutar de la canción No, ya me di cuenta que no Nunca No 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 Así es señoras y señores ¿Cómo les muestro un video extremadamente raro? de un juego extremadamente raro cómo encontraste este juego buscando en google juego extremadamente raro no simplemente juegos de naves que no tengan que que no traten de naves por eso no nada nada de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de no pasa absolutamente nada todos estamos tranquilos escuchando la canción con dos spree ups creo que es suficiente es difícil nadie dijo que fuera fácil claro que sí tú al principio yo he estado todo el tiempo en contra tuya diciéndote lo difícil que es este juego es difícil que dije que tengo una burbuja perfecto eso es casi tan bueno como verte sigamos sí supongo tomando en cuenta que hay demasiados mueran, mueran, ay tu burbuja se hace pequeña mi burbuja se hace chiquita pacman se comen las, si en serio se comen las bolitas y tu lo mataste oh rayos 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 corre 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 perfecto, perfecto cambie de dirección no, 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 es que, es que, es que, es que, es que, aaaah, si puedes ahora ¡Ahhh! ¡Ya casi! ¡Estúpidas calabazas con tenis! ¡Te comió! ¡Te comió! ¿Le mordió el trasero? ¡Pobrecito! ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quién te dice que el pingüino no le gustaba eso? ¡O sea! ¡Pobre pingüino! ¡No le levantes faltas! ¡Claro sí! ¡Tiene calabaza con tenis! ¡No me importa! ¡Tiene tenis! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Ya llegaron las calabazas! ¡Se te ayudan y todavía las matas! ¡Claro! ¡No necesito calabazas ahorita! ¡Claro! ¡Tienes muchos dulces a tu alrededor y necesitas calabazas! ¿Podrías ver que mis ballenas corren? ¿Ballenas? ¡Son como ballenas! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Así que eran peces! ¡Despacio! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se fueron! ¡Adiós! ¡Ya no hay dulces! ¡No ya no! ¡Les quitaste su única fuente de alimento! ¡Me vale! ¡No me importa! ¡Oh rayos! ¡Rayos! 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 Los rusas no se acaban. Es como un pequeño laberinto. Sí, es horrible. Oh, sí. Mira, tienen pingüinos protegiendo el castillo. No, no he tenido... Casi, sí, no importa. Estoy por llegar a niveles insospechados en este juego. Sí, yo no conozco ningún otro nivel de este juego. Bueno, es que tú estabas haciendo otras cosas mientras salían videojuegos así. Yo creo que todavía ni nacía. Claro que sí. ¿De cuándo es este juego? Por ahí de algún año. De algún año en el que yo todavía no nacía, estoy segura. No creo. Oh, me estrellé de más. Maldición, 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 maldición. Esa es una muy lamentable forma de morir. Calla, calla. Es difícil este juego. Tú ya lo intentaste. Sí. ¿Y qué sucedió? Morí en los primeros cinco segundos del juego. ¿Ves? Yo ya voy en el nivel dos. Yo no he dicho que pueda jugar. Yo no he dicho que sea bueno en estos juegos. Deberías de serlo. No. Eres la editora de contenido del canal. Y solamente he hecho uno o dos temas de juegos. Perfecto. Con eso es suficiente. ¡Claro que no! ¡Es suficiente! ¡Claro que no! Ni siquiera son juegos que se parezcan ni remotamente a esto. ¡Noooo! Sí. Todo por ser ambicioso y querer ir por los dulces. Sí. Eso les demuestro una vez más. Que no sean ambiciosos, niños. No, sí. Siempre pidan más. Ah, ¿está bien? ¿De nuevo? ¿Es como la decimoquinta vez que intento este nivel? No en mi presencia. No en mi presencia. Sí. Seguro. Y ahora. Oh, oh, oh. ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? Ahora no vayas por tantos dulces, por favor. Claro que sí. De eso vive el pingüino. ¡Pero se muere! ¿Qué no tiene dientes? ¿No le encaries? No creo. ¿No va el de piso? No, no creo. Es pobre. ¿Cómo puede haber un pingüino pobre? De esos pingüinos que no trabajan. Pero mira, cómo se la pasa jugando todo el día. Pero por supuesto. ¡Noooo! No puede ser. Ya estaba a punto de salir. Sí. Y te quedan dos pingüinos. Ya casi. Ya casi. Me encantaría hacerles una descripción de la expresión de mi nombre en este momento. Tiene el sueño producido. Hace gruñidos con los dientes de fuera. Sí, perfecto. Dulces. Tiene una cara de concentración. Demasiado evidente. Sí. Bueno, ya relajó el sueño producido. Así que vamos, progresando. No, aún así no. ¡Aaah! ¡Pero por qué! ¡No! Casi. Ya casi. Ni siquiera he llegado a mi record anterior del video anterior de... ¡Ah! No. Y te queda un pingüino. Déjame. Deja mis pingüinos en paz. Ahorita haré algo para que nazcan más. No, no queremos cochinadas en el canal. Menos de pingüinos. Pero por supuesto que sí. No. Nadie debería saber cómo se reproducen los pingüinos. Claro que sí. Te lo enseñan en la... ¡Ah! Universidad. ¿A la cual no fui? ¡Exacto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces no hay forma de que yo sepa cómo se reproducen los pingüinos. Claro que sí. Yo te lo estoy enseñando. ¡Ay no! ¡Pero! ¡Pero ni siquiera te salen bien! ¡Te salen rosas! No me importa. Y además, ¿cómo es que salen ballenas? ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡No tengo la más remota idea de qué! Es un mono, che. Tiene una espátula y un cuchillo. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Por Dios! ¡Labios! ¡Labios! ¡Oh! ¡No! ¡Pero no se mueren! por qué no hay bailarinas de can can no sé y no las quiero ya hubo una pero no era de can can no estábamos en las vegas claro que estoy yo distrayendo menos para que lo mastiquen no me van a masticar vamos vamos todos vamos 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 a apoyar muy bien creo que creo que estás a punto de sí creo que ya les ganaste sí sí perfecto bueno el castillo estaba en el espacio así que sí nunca hemos abandonado el espacio claro que sí estamos en las vegas en las vegas espaciales ay qué civilización tiene unas vegas espacial muchas ya no sé bien qué nivel estamos no yo tampoco perdí la verdad esas son las criaturas más maravillosas de toda la creación y los cerdos son las criaturas más maravillosas de toda la creación no un cupido cerdos sí que tienen de malo un cupido cerdo no sé por qué los estabas matando oh no escuchas la canción porque tienen ese tipo de música sí sí es genial es para aumentar tu concentración seguro mira que concentrado estoy o los volcanes están felices no hay nada feliz en este mundo los volcanes están felices que no ves sus enormes sonrisas dulce dulce bien es todavía más sonriente hasta chapitas tiene me da miedo y me como cerros de zumo se mira fijamente no 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 nada los demás tienen los ojitos normal este juego es la cosa más bizarra que he jugado desde hace dos o tres días ok dulce no a los árboles se mueven si ya me di cuenta ya me di cuenta ya me di cuenta no sé cómo matar un árbol a los follitos digo los barquitos tienen fuego tal vez no sé hay demasiadas cosas en la pantalla fuck oh mira cómo me ve su patita y su aleta nos falta una vida una una vida así es y ya no tengo mis power ups no y hay árboles que se mueven volcanes sonriendo carabere 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 pierda claro descarguenlo es muy divertido tal vez si son propensos si son propensos a sufrir esquizofrenia delirio de persecución cuando sienten que hay pingüinos detrás de ustedes exacto exacto y dulces perfecto entonces espero les haya gustado yo pondré mis iniciales aquí ya viste cómo está ahí el pulpo con unas panties en la cabeza el pulpo sí el pulpo de parodios para nosotros será la uve y la l así está bien y que soy hombre mujer u otro soy otro y soy un extraterrestre bueno ahora ya saben la verdadera identidad de ver así es por cierto también puede ser unas panties sí o un cactuar en fin espero les haya gustado yo fui venom y conmigo tuve a venus nightmare ya saben qué hacer suscribirse compartirlo comentar y hasta luego hasta luego bye bye